El día de hoy acaba de llegar Magneto a Fortnite Y ya podemos conseguir todos sus cosméticos Inclusive hasta el skin Magneto del Páramo Quédate en este video porque te voy a enseñar a conseguir todas esas recompensas Que vamos dentro de una partida para enseñarles como se consigue Magneto Ya estamos dentro de una partida y lo primero que nos piden es que visitemos el laboratorio del Arma X Que se encuentra justo aquí Es abajo del glaciar grandioso Así que vamos Con que este era el búnker Esto estaba cerrado hace unas semanitas Venimos aquí y ya tenemos nuestra misión completada Unos guantecitos Pero aquí que podemos encontrar nada más Ah mira Distancia recorrida en el aire con los poderes de Magneto Dime que no me caigo Me muero Con los poderes de Magneto no te mueres O sea que si hago esto Hay una misión que nos dice que tenemos que pasar Momento en el aire mientras tenemos el poder de Magneto equipado Ahí está eh 300 metros y completado Bueno ahora se supone que debemos de venir al dominio duelista Porque aquí se encuentra Magneto Y lo que tenemos que hacer es comprarle a Magneto su poder Porque si lo encontramos no nos lo cuenta Se lo compramos Bueno a ver Venga Listo con eso ya tenemos nuestras primeras tres misiones Y la skin de Magneto desbloqueada Un hack para la misión de Magneto es Le metes tus putazos al coche Y lo reparas Una vez que lo reparas Otra vez le tienes que soltar sus putazos Hay que meterle 10 putazos a los coches Uno más Y listo Con eso tenemos el de golpear 10 vehículos con el poder de Magneto Bastante fácil en una estación de carga Simplemente lo mejoras y lo golpeas Lo mejoras y lo golpeas Con eso tendremos la primer parte de las misiones de Magneto Y la skin desbloqueada Ahora regresemos al lobby para poder conseguir ese skin Y ahora si regresando al lobby Vamos a ver que ya tenemos todas las recompensas Tenemos la pantalla de carga Tenemos el pico de Magneto Tenemos su gesto de GG Tenemos también su spray Tenemos su icono estandarte Tenemos la capita Tenemos ahora si la skin La cual tenemos que equipar claramente Es más también su pico Vamos a equiparlo Tenemos su skin de Lego Fortnite Que mamada wey Hasta subimos de nivel Ahora si ya que tenemos todas estas bellezas Miren nada más Vamos por la segunda parte de estas misiones Una de las misiones de Magneto Nos dice que tenemos que hacer daño a enemigos Estando un piso arriba No necesariamente tiene que hacer con las armas de Magneto Sino simplemente a enemigos estando desde arriba Como ven ahí ya tenemos nuestra misión completada Otra misión de Magneto Nos va a pedir que activemos las balizas Estas balizas se encuentran en tres partes Desde el mapa Con estas tres aquí Y acá y acá Y nos configura balizas de grieta Las configuramos Y hay que ir por las otras dos Aquí está la segunda baliza Ahí está Ahora si llegamos a la tercera baliza en el inframundo La activamos Y con eso deberíamos tener nuestra misión completada Bastante bien eh Otra misión de Magneto Nos va a decir que tenemos que tapar balas Mientras tengamos el escudo Para eso les recomiendo los jefes Aquí los jefes Oh man Tranquilo, tranquilo Oh man What the fuck es esto Ay babosa Me asustas Burra Y a ver Ahí me faltaba poco Vamos ayúdame compi Ahí está Ya tenemos los 200 puntos de defendernos Con las cosas de Magneto Eh, eh, eh Ney Que desgraciado es este compita eh Está potente Los poderes de Magneto Así eh Eh, una misión nos va a pedir Que eliminemos a cinco enemigos Con los poderes de Magneto Ahí está Ah mira La misión de Magneto De eliminar enemigos hostiles También cuentan los NPCs así chiquititos Y Uno más Listo Y con eso nos llevamos La misión completada De eliminar jefes Con el poder de Magneto Y ahora sí amigos Con eso tenemos Todas las misiones De Magneto Completadas Vamos al lobby Para ver nuestras recompensas En ese caso Terminamos al mismo tiempo Las misiones de la semana seis Y las misiones de Magneto Vamos a ver que ya tenemos A el otro estilo de Magneto El cual vamos a equipar También tenemos La capa de Magneto El gesto de Magneto El cual está bastante bueno Miren nada más Está delicia Que cabrón Subimos tres niveles También conseguimos El tercer estilo De la maquinista Que nos habían preguntado En los comentarios Y su planeador Escalera magnética Se ve bastante bien Teníamos ya uno Por el estilo Que era así bajando Pero ahora con Magneto Y el metal Se ve bastante bueno Espero este video Les haya gustado Ya saben que Si quieren más contenido así No olviden seguirme No olviden seguirme